Por eso tengo claro que todo lo que está pasando en Moncloa se tiene que saber en cada rincón. Y cuando te digan, tú no hablas de España, tú dedícate como en un cortijo a hablar de tu municipio como si fuéramos un conglomerado de solamente 17 minipaíses. Cuando nos digan estas cosas ya sabemos lo que pretenden y es que demos la vuelta, que miremos para otro lado y que sigamos blanqueando lo que sucede en España. Lo que pasa con Moncloa, lo que pasa en cada ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista, tienen que saberlo todos los vecinos de aquí al 28. España se tiene a sí misma. Tenemos nuestras alianzas, por supuesto, pero nos tenemos a nosotros mismos y cada español también se tiene a sus ganas y a sí mismo. Y desde ahí, desde las ganas, la España abandonada por el Gobierno es la que tiene que alzar la voz este domingo. Por el bien común, por este tesoro de la lengua española, por nuestra vida familiar, nuestra alegría de vivir desde cada uno, desde nuestras posiciones, desde nuestros talleres, nuestras escuelas, nuestras academias, nuestros comercios, empresas, desde nuestros respectivos sectores, provincias, regiones. Todos tenemos una baza. Y seamos libres de la verdadera forma en la que se puede ver. Que prestaste un buen servicio a la democracia española y prestaste un buen servicio a España cuando uniste todo lo que estaba a la derecha de la izquierda. Y es verdad. Cuando se unió todo lo que estaba a la derecha de la izquierda, el Partido Popular se convirtió en un pilar esencial de la democracia española. Se convirtió en un pilar esencial de la Constitución española. Se convirtió en una garantía de estabilidad. Se convirtió en una garantía de seguridad. Pero, sobre todo, también, como tuvo posibilidades de ganar, como se convirtió en un partido ganador, se convirtió en la expresión del progreso, de la prosperidad, de la ambición de España. Ahora, eso significa la unión. Hay cosas que han cambiado mucho en unos años y en otros años. Hay unas grandes revoluciones, grandes cambios demográficos, tecnológicos, de todo tipo. Pero hay cosas que siguen siendo las mismas. Porque, al final, las sociedades viven en un sistema de valores. Los países coexisten basados en un sistema de valores. Y siempre se ha dicho, y es verdad, que la unión hace la fuerza, que la unidad hace la fuerza. Y ahora, yo, que todavía oigo y escucho y leo a mis clásicos, recuerdo cuando... Recuerdo. Recuerdo haber leído, obviamente, cuando don Antonio Cánovas del Castillo nos decía a todos que todas las políticas que no son posibles son mentiras. Y yo quiero decir, todos los votos que no son útiles van a la papelera porque hacen imposible una España mejor y una España viable.